Lo ha ido al carajo Se puede cortar con un hilo Y ojito con Chris Wong Menardi, vamos a ver si se lo lleva Lo tiene Chris Wong, se salva del agarre Lo tiene nuevamente, los parry Ahí, se acerca, se acerca El que toca moja, el que toca moja Vamos a ver, Chris Wong Lo tiene los rollies, los parry Nombre, nombre Esto está que quema el ambiente Está tenso Me va a dar un infarto porque no sé quién se lo va a llevar Ahí, la defensa es fuerte de los dos Ya le abrió Menardi, lo tiene Menardi Intenta, se van a hacer las barritas Mete los toques, toques Ojito que lo mete en esquina, lo quiere dejar en burnout Le falta demasiado, intenta Perfecta la defensa, Chris Wong campeón Chris Wong, Chris Wong, Chris Wong Lo tiene, lo tiene, lo tiene Está nada, está en el uppercut Venga Chris Wong, Chris Wong lo tiene Lo tiene, pero si quiere en burnout Tiene Menardi, está abriendo, quiere hacer la remontada Épica, vamos a ver si lo consigue Menardi, 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 está vivo Está vivo, está más que vivo Pero Chris Wong no puede, no puede Lo tiene ahí Se acaba el tiempo ¡Tenemos campeón! El Capcom Pro Tour de Francia Nos olvidamos del tiempo Y esto es para Chris Wong Rebelisky Todo aquí Vamos a ver quién gana Las últimas consecuencias, Trisky ¡Vámonos a ello! Esto está de alarido, perrillos Ha sido un toma y daca constante Cuando Punk tiene la ventaja Al siguiente round Enel le dice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, perrillo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te crees? Y cuando parece que Enel ya tiene la delantera Punk le dice No, nene Hoy no, nene Y esto se está yendo hasta las últimas consecuencias Menudo combate Menudo combate que tenemos aquí De Enel en contra de Punk Y vamos a ver Tiene ya la ventaja Ya está con poca vida Aunque con critical Ahí Punk Vamos a ver Si resurge Se sale del Coman Grava Aguados, aguados En mitad de pantalla Ahí en midscreen Intenta acercarse El tanteo Lo tiene ahí Con la derribada de Juyitsu brasileño Se sale perfecto Punk ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Intenta ahí con el giro Después el rogito Lo deja en burnout Va a venir el embate de parte de Punk El agarre Esto está que quema Esto no se sabe ¿Para quién es? El racing upper Con esta un pixel Un pixel En el tiene la victoria Tiene la victoria Pero Punk le dice que no Todavía Se sale perfecto Después se intenta Con las patadas fuertes abajo El agarre Las cijeretas de Punk Le quiere regresar Le quiere regresar Ya le abrió Ya le abrió Dímelo si le va a alcanzar Dímelo si le va a alcanzar Rebeliski No ¿Qué es? Punk está contado Level 3 Lo deja nada Tristy Todo puede pasar Vamos a ver Vamos a ver Y qué manera Es Y qué manera Este combate What the fuck Acabamos de ver Tristy Point está A una victoria Llevarse todo Vamos a ver Si Andy Walker Puede hacer algo O se va a quedar ahí Con nada Tristy Con nada Y venga Venga Tiene el 3 Mr. Crimson Tiene todo Tristy Para llevarse esto Con su gente Y lo tiene Con la presión Y ataca Perf... Con el drive Y se viene Ojito Ojito Entra y sal Rebeliski Entra y sal Que te nos está yendo La verdad Te nos está yendo La verdad De tanto poder Y vamos a ver Vamos a ver Intenta ahí nuevamente Con el fueguito Los Juga Fire Juga Flame Y después Se viene ahí Mr. Crimson No le sale Se queda corto El churro Pero mira el niño Mira el niño Todavía quiere vivir Quiere vivir La meterecida Rebeliski Una y otra Aguantó En su casa Y con su gente Se le respeta Rebeliski El Picardo Un momentazo Que queda en todas Nuestras memorias Rebeliski Que hubo clase De combat De otro Planeta Nos acaba De regalar Tokido Estaba muerto Tristi Ya estaban saliendo Todos Bailando ahí Con la canción Tu 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 Pero se aguantó Se aguantó Perfectamente Tokido Y lo sacó De la nada Pero viene Viene con todo Viene con todo Se están Se están dando Con todo Pero esto es una ventaja Para Tokido Mentalmente Tristi Debe de aprovechar Está Born Now Ya lo tiene Ya le abrió Ya le abrió No nene Hashtag No nene No le funciona Ahí el overhead Pero ojito Lo deja en Born Now Tiene la ventaja Le está bajando Le está quitando sangre Pero ya recupera la barra De impact Ojito Ahí Los parro Y después comienza El zoneo Que no se acerque Le pone una orden De restricción Porque no quiere Que se acerque Ya lo tocó Ya lo tocó Ya le abrió Ya le abrió Ya le abrió Kakero 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 Tokido Como lo contenta Rebelisky Ni tú Ni yo Ni nadie Vio ese level Y pasa La siguiente ronda El boy band El de BTS Rebelisky Tokido Que manera De sacarlo El amante Estaba muerto Dos veces Y revivió Revivió Tristy El tercer día Al parecer Y Angreverse Sorprende Porque Banana Ken Hoy Hoy se está graduando Rebelisky Dando el combate De su vida Perrillo Con todo Tremenda narración De Tristy Muchachos Si lo creen así Dejen en los comentarios Que es un crack El Tristy Hasta Menchino la piel Menchino la piel Y venga Venga Aunque ya lo había estado Por perdido Pero de la nada Sale tremendo Comeback De Banana Ken Tristy Es un crack Es un maldito genio Tristy A ver Vamos a ver Vamos a ver Como le cayó Esto a Menard A ver si no Es que Menard no cae Menard tiene una mentalidad Increíble Tristy El dice ya La siguiente La siguiente Lo que sigue Pero mira Banana Ken Banana Ken Está on fire Pero ahí viene la electricidad Electricidad Cuando Menard Tocó Y venga Tristy Con todo ahí Las simiblancas A todo lo que da Todas las bolitas Pero lo ve Banana Ken Así estaba Estaba en peores condiciones Hace rato Y abrió Tristy Y se lo quiere llevar Quiere llevarse el punto Quiere 2-0 Y viene con todo Saneo Extremo 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 Tristy Blind Warrior En contra de Eternal Pancake Ojito Ahí los dos peleando Cuerpo a cuerpo El topetazo Gasto El overdrive También El buen panquecito Y venga Venga Intenta con el overhead Y ahí Ojo 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 Con el drive Ojo Con el drive Impact Y después El brazo De tapalera Intenta poner ahí El cancel Con el rush Y venga Venga Lo está esperando Lo está esperando Ahí el topetazo Vamos a ver Hay tensión Se puede cortar Con un hilo Rebeliski Ojito Ojito Vamos a ver Quieren 60 segundos En el reloj Los ataques arriba Ojito Ojito Que bien Y cancela Después intenta Vuelve a meter los golpes Rebeliski Se gusta Dime el tren No me lo digas No me lo digas Dímelo si no va a alcanzar Dímelo si no va a alcanzar Rebeliski ¿Lo voy a lograr? Uy Uy ¡No! 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 ¡Acabamos de presenciar Rebeliski! ¡Esto se va a solvó Y al Raúl Rebeliski Nos va a dar un infarto Traigan a la ambulancia Perrillo Me va a dar algo Tristy Me va a dar algo Porque mira Se viene con todo Se viene con todo Pero ¿Cómo saca ahí Menard de eso? Parecía que Podía ser Compa caído Que el duper Pero se amarra Y fue su horror Pero mira Ganó el 3 Con todo Dice ahí una vez No me voy a quedar Con las ganas Y lo saca Tremendo Level 3 Que le baja La mitad de la vida Está en peligro Menard 3 ¿Qué va a pasar? Dímelo por favor ¿Qué va a pasar? Perrillos Comienza la fiesta Del zoneo Está nada Si abre Esto se acaba Adiós con Menard Adiós con Menard Lo intenta Toques Toques Ojito que está Vamos a ver Vamos a ver Si es deslumbrada Lasaña Lo tiene esquina Intenta por arriba Intenta por abajo Una y otra Y no se cansa Ya lo abrió Ya le abrió Vamos a ver Vamos a ver Lo está logrando Lo está logrando Por el boleto La Capcom Cup Lo tiene nuevamente Mira esos combos El clasito Ya le abrió Lo tiene Herardi Se clasifica La Capcom Cup Rebelis 1 a 1 El que se lleva Este round Se lleva todo Y el otro Se va para su casa A comer un burrito Tristillo Se va a comer Un burrito De Chipotle Porque ya no tiene Exceso a la final De Luzer Por el boleto A Luzer A la final Vamos a ver Menard O Tokido Que dice el chat Gracias a esas Más de 170 personas Que nos están viendo Yo soy el Tristillo Está Rebelis Conmigo Casteando Estas en mi final Del Luzer De Street Fighter 6 De la Evo 2023 Y venga Venga Ahí viene El parry El parry Ya se están Tanteando Y demasiado Hay mucha tensión En este combate Porque cualquier abertura Es de peligro Y mira Mira Ahí Convirtiéndose En una bolita Como cuando le dijeron A Duy Si te pegan A este bolita Y parece que Le está sirviendo Ahí Y ya le abrió Menard Ya le abrió Menard Pero Tokido Contesta De buena Ahí con el perfect parry Tiene tres barritas Pero Menard También sabe Tiene con caso Las casadillas Pero Tokido Le contrarresto Perfecto En esa esquina Le acaba de romper Lo tiene Menard Vamos a ver Los dos quedan en burn out Están en malas condiciones El que toca Moja El que toca Moja Por un boleto A la final De loser Vamos a ver Vamos a ver Toques Toques Viene Menard Intenta De auto La presión Menard Que combate Trist Que combate Acabamos de ver No puede ser Tokido Se quedó con ese Level 3 No lo usó Cuando debía de usarlo Es lo que decimos No puedes guardarte Nada En base En estos espacios Trist Y no le salió Hoy Menard Sacando la casta Y ya Se convirtió Tanto esto Que ya es el underdog Vamos a ver Si puede salir De esto Trist Pero Kakero Está indomable Mira Mira Trist Con todo Es una bichota Ese Kakero Ese Kakero Anda con todo Ojo Ojo Que ya está A nada Un roundcito Y obtiene La gloria Se va a bañar De gloria Y otra vez Esto ya lo viví No puede ser Rebeliski No puede ser Cuenta con tres barras Ahí Los que tantito Que está pasando Vamos a ver Lo tiene Lo tiene Lo tiene Ahí Se tantea Empieza con el zoneo Nuevamente Castiga Y el antiaéreo Se sale Las pataditas Ahora está en esquina Del otro lado Vamos a ver A Kakero 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 Se siente segundos En el reloj Ya le abrió Tenemos nuevo campeón Póngale Correa A este perro Niveloso Digo A este perro Con batazo Porque lo que acabamos De presenciar No perdió En todo el torneo Ongelberg Y viene a pardar Seis Machi Kakero Campeón De gamers El Rebeliski Encontró la forma De neutralizar Ese ataque Rebeliski Siempre y cuando Tenga dos barras Porque ya vimos Que ese huracán Ahí No nene No nene Intenta hacer El agarre Pero vamos A ver si Reignal Todavía tiene Con queso Con queso Las quesadillas Pero el agarre Funciona Perfecto Después venía Con esa patadita Lateral Que no había usado En todo el match Y ojito Ojito Que este es match Point Ahora se abre Se abre Se abre Vamos a ver El combo Vamos a ver El combazo No decide Continuarlo Ya sabemos Para que guarda Los drives A la hora De que se pone El skin Está nervioso Reignal Se le está Viniendo El crepúsculo A Rebeliski Si El asterisco Lo tiene bien Adentro Tristy Cuidado 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 Que se viene Campeón Se viene Campeón De Estados Unidos Al parecer Pero quien sabe Vamos a ver Reignal Ya está Desesperado Tristy Coneando a lo Desgraciado Como fue A lo puerco Todas las cochinas Se está vendando Ahorita Pero Buena Buena Con el conceptivo Con el grab Perfecto De JP Tristy Y quiere parejar Un poquito Esto Pero quien se lo va a llevar Dime quien se lo va a llevar Dímelo Quien se lo lleva Una apertura Una apertura Es lo que necesita Snakeite Para llevarse A ese combate Vamos a ver Vamos a ver Si cuenta No Ojeto Que comienza Con las puercas No tiene barra No tiene barra Cerca Utiliza la DDT Está un agarre Está un agarre Vamos a ver Reignalos Snakeice Snakeice O Reignalos Ojito Tanteando Que eran 15 segundos 14 13 12 11 10 9 Ponganle Corona Ponganle El cinturón De la WWE A Snakeice A Snakeice Fonis Perfecto Con el Tiger Lo agarra Con todo Parry Ahí Angry Bird Y se viene con todo Se está dando con todo Está muy parejo esto Otra vez Lo agarra Otra vez Ahí viene Ahí viene Otra vez Ya se la sabe No se la supo No se la supo Tenemos nuevo campeón Lo averiguaremos A continuación Nuevo campeón El pájaro Enojado No le funcionó Menor Está llorando El pájaro Y se lleva La Evo 2023 Rebelisky Que momento Para estar Vivo Tristy Mira esa postalla Hermosa Mira Angry Bird Se lo merece Totalmente También como Menor Tristy Que menudo Torneo Acaban de dar Los dos La verdad Increíble El combate Del año Y estos cambios Mira a Angry Bird Todo agradecido Llorando Todo el trabajo Que hizo Todo lo que le costó Tristy Este es Este es un campeón